Muy buenas a todos, soy Juan Donsayis y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título Hoy vamos a hablar de mis 5 escudos favoritos de la Serie A Importante, para mí, estos son para mí Importante también, ya hablamos de los de la Premier y los de la Liga Española, que os lo dejo por aquí Y nada, que si te gusta esta clase de vídeos, déjate un like, suscríbete al canal y activa la campanita Para que te recuerde que todos los días a las 7 horas española subo vídeo Y lo más importante de todo, déjame en los comentarios cuáles son tus 5 escudos favoritos U ordena el top que yo te voy a poner o ponle notas, lo que tú quieras Pero algo que tenga que ver con escudos de la Serie A Y sin más, vamos a empezar Y comenzamos hablando con uno de los equipos que ha subido recientemente a la Serie A Como ya expliqué en el vídeo de todas las camisetas de la Serie A Pues el Benevento, el año pasado estaba en Serie B, ahora sube a Serie A, gano del título Y vuelve a la máxima competición donde ha disputado pocos años Pero bueno, tiene un escudo que es muy, 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 muy distinto Sobre todo con esa bruja, me encantan las brujitas Me encanta el escudo del Benevento, me encanta el club, no sé, es un típico club humilde Además lo de la bruja, de verdad, que tenía que meterlo Me gusta esa combinación de colores amarillo-rojo Me gusta también la forma del escudo, que tiene ese un poquito como forma de corazón Y bueno, es verdad que tiene algunos acabados Donde pone Benevento Calcio, la tipografía, la forma de hacerlo Que es un poco antigua, un poquito clásica, demasiado Igual sí tiene que modernizar algo un poco más Pero esa bruja en todo el centro en negro me flipa Además también el escudo incorpora un contorno en blanco Que es algo que creo que queda genial en todos los escudos El Valencia, por ejemplo, también esto lo hace Sabes, es el escudo, por ejemplo, veis el escudo aquí de la rama más o menos Que acaba en negro, pues incorporarle un contorno blanco Creo que hace que todos los escudos se vean mejor Además en entornos digitales, en las propias camisetas Como que lucen más Y no sé, por todos estos motivos El escudo del Benevento está en mi puesto número 5 Vamos a hablar del Parma Calcio Ya sabéis que se tuvo que refundar Que partió de la Serie D porque bajó Que en los años 90 fue uno de los mejores equipos de la Serie A Con un montón de estrellas Es decir, el Parma tiene muchísima historia Y por supuesto, pues su escudo también Es un escudo que está partido en dos partes, por así decirlo Una parte la encontramos en negro y blanco Ya sabéis que esta combinación de colores a mí me encanta Además creo que el tamaño de los bastones que utilizan está bastante bien Y luego la otra, una especie de dorado, amarillo y azul Los dos tonos de color, tanto el dorado como el azul, me encantan O sea, creo que queda genial Y por eso es el contraste entre estos cuatro colores Porque al final son cuatro colores Creo que queda absolutamente genial Es verdad que en las camisetas a veces les cuesta saber por dónde tirar Normalmente suele ser la titular en negro y en blanco Pero es verdad que en la secundaria siempre solemos ver Ese azul, ese dorado Creo que queda genial, mola un montón Es verdad que primo un poquito más el azul y el dorado Porque el nombre de Parma Calcio está puesto en esos colores Por eso yo dudo un poco de por qué utilizan el blanco y el negro como principales Supongo que porque desde el principio lo hicieron así Me gusta también la forma del escudo Creo que está bastante chula Bastante clásica también Y luego vuelvo a recalcar que tienen otro reborde en blanco Que creo que hace que el escudo luzca más Que se vea mejor Y no sé, a mí es un día de que me encantan los escudos No sé qué pensáis vosotros Me lo podéis dejar en los comentarios Pero como digo, por todos estos motivos Escudo del Parma, cuarto puesto Si me he puesto la equipación de la Roma Que por cierto, tenéis aquí la review a esta camiseta Que es un camisetón Es por algo El escudo de la Roma está en la tercera posición Está en la medalla de bronce Me gustan un montón los colores que utiliza Me gusta un montón ese granate, ese rojo Y luego lo que para mí toda la vida había sido naranja Aunque ellos mismos dicen que es amarillo Yo sigo pensando que es un poco más naranja que amarillo Pero bueno, Yalo Rosy Yalo amarillo, Rosy rojos Así que por narices es amarillo Y sobre todo esa loba Creo que es súper característica Me gusta mucho más este escudo que el antiguo Ya sabéis que en este pone Roma 1927 En el otro, en la parte de abajo En la parte de granate Ponía ASR Es decir, AS Roma Y bueno, también molaba el otro Pero creo que este me gusta un poquito más Es verdad que para mí La loba tiene demasiadas sombras Creo que podrían haber hecho un diseño un poquito más minimalista Un poquito menos recargado Y creo que hubiese quedado mejor En 1927 también usó una tipografía Que yo creo que es tan desuso Que de aquí a poco tiempo Pese a que hace poco se actualizó el escudo de la Roma Podría actualizarse para que se vea mejor Porque no termina de verse bien Además es como demasiado finita Y cuando hace reducciones No sé, para Twitter, para Facebook O para entornos digitales Se veía un poco raro Pero bueno, así el escudo de la Roma Mola un montón Tiene una forma también que está bastante chula Colores que molan Y desde luego es un clásico del fútbol italiano El equipo de la capital Así que por lo tanto El escudo de la Roma Tiene que estar en el puesto de número 3 Ok, aquí voy a sorprender a muchísimos Puesto número 2 para otro lección ascendido El crotone secuela Me vais a preguntar por qué Lo primero es que me gustan mucho Este tipo de escudos ovalados Como es el Milan Como es la Juve Como es la Atalanta No hay nova aquí el crotone Pero también me gustan un montón Esos colores Esos tonos El azul y el rojo He pensado si meter a Genoa también Porque me gustan mucho Cagliari, Bologna Esos tonos de azul y rojo Me gustan Solo que creo que El crotone es el que más me gusta Justo ese tono de azul Me encanta Ese tono de rojo me encanta Es verdad que para mí Las dos franjas son demasiado grandes Hubiese molado más En las franjas tipo Benevento Tipo Parma Pero bueno Aún así no queda mal Y sobre todo por los tiburones O sea, ¿qué equipo tiene tiburones En su escudo? Para mí es brutal Seguro que hay alguno más que lo tiene Estoy convencido Porque tampoco es el tiburón O sea, me refiero Se puede usar Pero no sé Me gusta un montón Me hace muchísima gracia Glee Squally Bueno, no sé pronunciar exactamente El Glee Es el G-L-I Pero bueno Los tiburones en español Y me encanta Me encanta Desde luego Que es de mis escudos favoritos Las camisetas también De hecho vais a ver Que lo meteré O si no lo metí ya En mi top de favoritos Y por eso como digo El escudo de Crotone Llamará la atención a muchos Pero tiene que estar En el puesto número 2 En el puesto número 1 Para un equipo toscano En este caso Es la Fiorentina Es verdad que no lo he dicho Al principio del vídeo Pero estamos hablando De los escudos de la Serie A Es decir, no de todo el fútbol italiano Solo Serie A Y tiene que estar el de la Fiore O sea, creo que es No sé Es como majestusidad Es como No sé Es que no sé muy bien definirlo Como Parece el escudo De una casa de nobles Tipo O sea, mirar a la cabeza Juego de Tronos Y que esto estuviese en una bandera Creo que queda genial La forma del escudo Es totalmente innovadora Bueno, innovadora Supongo que otros lo tendrán Pero me refiero Que es bastante original En el sentido de que No muchos escudos lo utilizan No me sale la palabra Que estoy buscando Bastante exclusivo Creo que es lo que quiero decir Es decir, que solo Lo viste en pocos equipos Y luego, bueno La flor esa de loto Creo que se llama en rojo Creo que queda muy bien El blanco también El morado por supuesto Me encanta Y luego además Le meten dorado Que yo a veces confundo A la hora de hablar Estos dos colores Dorado, morado En este caso hay los dos Así que no me voy a equivocar Y creo que queda brutal O sea, la combinación de colores Queda muy bien Toda El blanco, el rojo El dorado, el morado Muy muy chula Y sobre todo también La forma del escudo Por ponerle un peor al escudo Es verdad que las letras A, C, F A mí no me terminan de convencer Además que creo que Si no me equivoco La Fiore es A, C, F, Fiorentina O sea que faltaría una F Igual por eso está en rojo Porque Porque no sé como para Bueno La F estará de Fiorentina Pero también como para simbolizar Que es más importante Porque son dos No lo sé exactamente Igual me estoy equivocando Y si me estoy equivocando Me lo decís en los comentarios Y también me podéis poner F Reyes El caso es que bueno El escudo de la Fiorentina Para mí el más bonito También es porque el morado Es mi color favorito Este tipo de dorado me gusta mucho Y por todo lo que he contado Así que no sé qué pensáis Pero para mí Fiorentina número uno Así que bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Si ha sido así Ya sabéis que podéis regalarme un like Podéis suscribirse al canal Y podéis activar la campanita Para que recuerde que Todos los días A la 7 de la española Subo vídeo Muy importante también Que en comentarios me pongáis De la Serie A O si queréis Del fútbol italiano Me he dejado fuera el Inter Que es un escudo que me gusta bastante Me he dejado fuera la Atalanta Que ha estado A esto, a esto, a esto De la Atalanta De meterse Pero para mí la bruja del Benevento La tenía que meter La tenía que meter Y otros escudos Que también están muy bien De la Serie B También hay escudazos Así que ponédmelo en comentarios Y si veo mucho apoyo Pues igual me animo a hacerlo De la Serie B Porque creo que también puede ser interesante Sin más como digo Muchísimas gracias por estar ahí un día más Te recuerdo que te puedo suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Donde también pongo cositas Sobre escudos Y sobre otras cositas Aquí debajo te voy a dejar el vídeo En el que hablé De los mejores escudos De todo el fútbol profesional español Primera división Segunda división Y para mí Primera de Berterola Porque para mí El fútbol femenino También tiene que ser profesional Y nada Como digo Muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós